Hoy quiero compartir con ustedes y dar gracias a Dios por el viaje apostólico que he realizado a Myanmar y Bangladesh. Mi visita a Myanmar ha sido la primera de un Papa a aquel país. Una nación que a pesar de haber sufrido mucho se encamina hacia una nueva realidad de paz y libertad. Allí la comunidad cristiana es un pequeño fermento del reino de Dios que ha sabido dar testimonio de la fe y que cuenta con una juventud llena de esperanza y alegría. Al encontrarme con el Consejo Supremo de los monjes budistas he querido manifestar mi deseo de que trabajemos unidos para ayudar a las personas a amar a Dios y al prójimo rechazando todo tipo de violencia. Después he realizado mi visita a Bangladesh siguiendo las huellas del Beato Pablo VI y de San Juan Pablo II. Ha sido un paso más en favor del respeto y del diálogo entre el Islam y el cristianismo. Ahí también quise expresar mi solidaridad con Bangladesh en su compromiso por socorrer a los prófugos rohingya. Dos momentos de particular alegría ha sido la ordenación de 16 sacerdotes y el encuentro con los jóvenes quienes con sus cantos y danzas manifestaron la alegría del Evangelio. Fue muy significativo que estuvieran también presentes allí jóvenes musulmanes y de otras religiones, siendo este un signo de esperanza para Bangladesh, para Asia y para el mundo entero. En este tiempo de Adviento los animo a fortalecer su vida cristiana con la oración, la escucha de la palabra de Dios y las obras de caridad. Y siguiendo el ejemplo de la Inmaculada Virgen María, preparen su corazón para recibir al Señor que ya viene. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video